Muchachones, bienvenidos a otro tutorial chido sobre música y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bastante útil e interesante que son las escalas mayores. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mis redes sociales y que te suscribas a este canal. En Facebook y en Instagram me encuentras como César Estrada Producciones y bueno, comenzamos. He visto diferentes tutoriales de música en los cuales sistemáticamente se incurre en el mismo error. Me estoy refiriendo a comenzar el aprendizaje desde el punto de vista teórico. Este es un proceso sumamente antinatural. Yo te apuesto a que tú primero aprendiste a hablar y hasta después aprendiste a escribir, ¿cierto? Bueno, pues ese principio se llama educación activa para que tú aprendas haciendo. Y en este caso que son las escalas, primero vas a aprender cómo se escucha una escala para que después puedas construirla en tu instrumento y hasta después vamos a explicar la parte teórica. Yo te recuerdo que si tú eres un experto en música, este video no es para ti, pero para los que están listos para aprender, aquí comenzamos. Todo el mundo hemos escuchado el clásico do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eso es una escala mayor. ¿Y ahora cómo lo aplico? Pues de esta manera. O también este otro ejemplo. Este es el carácter que imprime una escala mayor, el color, la atmósfera que nos proporciona. Si le atribuyéramos una característica, yo diría que suena brillante. Muchos lo asocian también con un sonido alegre o entre la noche y el día, pues el día. Ahora, vamos un momentito al piano para que mires esto. Por cada tecla que yo avance en el piano, diré que avanzo un semitono o medio tono. Por ejemplo, si yo avanzo de do a do sostenido, hay medio tono. Si yo avanzo de do sostenido a re, hay medio tono. Así como si avanzo de fa a fa sostenido, hay medio tono. Ahora, para avanzar un tono entero, tengo que avanzar dos medios tonos, es decir, dos teclas. Por ejemplo, de do a re hay un tono, dos teclas o dos trastes en el diapasón de un instrumento de cuerda. O de re a mi o de sol a la hay un tono. O, por ejemplo, muy importante, de mi a fa sostenido es un tono. ¿Por qué? Porque no hay mi sostenido. Entonces, de mi a fa es medio tono y para que haya un tono completo, tengo que avanzar dos medios. Es decir, de mi a fa sostenido. Te voy a dejar aquí en esta tarjeta que está apareciendo un enlace hacia mi video donde explico con más detalle el tema de los intervalos. Para que disipes tus dudas respecto a cómo se construyen. Así es que, por último, ahora sí, vamos a ver cómo se construye una escala mayor. Lo primero que necesitamos es nuestra nota fundamental, será do. Y luego, de do a re hay un tono, de re a mi hay otro tono, y de mi a fa medio tono. Eso se llama primer tetracorde. Ahora, de sol a la hay un tono, de la a si hay un tono, y de si a do hay medio tono. Eso se llama segundo tetracorde. Entonces, nuestra escala queda tono, tono, semitono, y tono, tono, semitono. Esta estructura es la que yo debo de seguir para construir una escala mayor desde cualquier nota. Primer tetracorde. Segundo tetracorde. Vamos a escucharla otra vez. Te recomiendo mucho que la entones. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y que repitas mucho, mucho, mucho estos ejercicios que acabamos de ver en este video. Y verás que pronto te convertirás en un campeón de las escalas. Una cosa muy importante. Este ejemplo fue sobre la escala de do mayor. Pero siguiendo este modelo de tono, tono, semitono, tono, tono, semitono. Podrás construir cualquier escala mayor a partir de cualquier nota. No olvides dejarme en la caja de comentarios tus ideas para nuevos tutoriales chidos. Y bueno, yo te agradezco que hayas visto este video hasta el final. Y te recuerdo que tú y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito. Gracias.